Yo era una convencida de que el agua de Estados Unidos era 100% potable, hasta que un experto me hizo la prueba en casa. Ni la del filtro de la nevera, ni siquiera la envasada es sana para el consumo. Por eso, instalé en mi hogar la planta de tratamiento que alcaliniza toda el agua y se acabó hasta la resequedad de la piel y del pelo. Es la mejor inversión que he hecho por mi salud y la de mi familia. No creas solo en mi palabra, pide que te hagan la prueba gratis en tu casa. Escribe al correo pruebadeaguagratis arroba gmail.com para una consulta totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 27 de junio del año 2024. Hoy se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Y quiero aprovechar entonces para invitarte a comer, a comer hoy, bien rico y en un ambiente muy especial. Si eres amante de la comida fusión asiática peruana, este es el lugar, Level 29. Yo te invito a venir a Level 29 porque ahí la calidad de la comida es insuperable y la atención deprimera. Estamos en Pembroke Garden Mall. De lunes a miércoles vas a tener el 50% de descuento en las botellas de vino. El Happy Hours es del lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y este Happy Hour incluye no solamente las bebidas, sino también las entradas. Pero además, si vas en nombre de Agárrate, sobre todo hoy que es jueves 27 día del periodista, un trago va a salir a nombre mío. Así que ve hoy jueves 27 y dices que vas en nombre de Agárrate y te van a dar una bebida muy especial. Level 29 en Pembroke Garden Mall. Degústalo de día y disfrútatelo en la noche. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 27 de junio del año 2024. Hoy se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Y yo quiero dedicar mi felicitación a todos los periodistas que están detenidos en este momento. Porque es que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido el ejercicio del periodismo en un delito. Y hay varios periodistas presos, sobre todo últimamente algunos periodistas que trabajan en el comando de campaña de María Corina Machado. Así que a ellos mi palabra de solidaridad. Hay algunos que no merecen llamarse periodistas, que no merecen el día de hoy recibir una palabra de felicitación y de solidaridad. Pero en Venezuela la verdad que ejercer este oficio es como estar en un campo de guerra. Bueno, y quiero antes de presentarles al invitado de hoy, quiero invitarlos a que este viernes acompañemos a nuestra amiga, nuestra gran actriz, la nena Abdel Nur. Porque está presentando una obra de teatro que parezca un accidente. Tienen que ver a la nena actuando porque de verdad se sale de su rol de presentadora de luces, cámaras, opinión. Esto de verdad es algo diferente que hacer aquí en Miami, donde a veces buscamos y buscamos y siempre son las mismas opciones de entretenimiento. Esto es en el machetico, vamos a poner en pantalla la ubicación porque hay dos macheticos, un restaurante colombiano. En este machetico queda en la 72 Avenida. Así que no se lo pueden perder, solamente los viernes. Así que yo los invito a que vean a la nena Abdel Nur en plena acción. Y vamos a hablar ahora con un gran actor venezolano. Orlando Urdaneta está conectado con nosotros. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Hola Patricia, buenas noches. Bueno, feliz de estar contigo. Siempre es muy grato. Bueno, hoy es el día del periodista. Orlando es un periodista, como dice él, graduado en la batalla y es verdad. Hay mucha gente en Venezuela que yo, la verdad, no me importa que no haya hecho estos cinco años de carrera, pero que son más periodistas que otros que sí lo hicieron y no han tenido esa conducta que debe tener el periodista. Orlando, ¿qué es decir la verdad? Duélale a quien le duela. Sí, a mí me ascendieron en batalla, en serio, porque además, acuérdate que a los únicos que no quisieron incluir era a los que hacían televisión o radio. O sea, si tú escribías en un medio, pasaba. Te hacían, no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero te convertían en licenciado y hacían un pequeño... Ah, pero tú eres de esa época, estás revelando la edad entonces. Vamos a hablar un poquito de eso. Eso fue cuando... Pero eso también... Todavía la carrera no existía, pero ya habían personas que estaban ejerciendo el periodismo. Claro. Y convirtieron en periodistas a muchos que no habían hecho la carrera, pero que estaban ejerciendo el periodismo, que además es una cosa como natural. Eso es un don con el que uno nace, Orlando. Mira, tú sabes quién era la gente con la que yo en esa época salía, pero casi a diario, y tomaba mostrados como Dios manda, como buen periodista. O sea, Gilberto Alcalá... Imagínate. ¿Cómo se llama? El otro que fue director de la escuela también, que después fue director de la Última Noticia, o eso, sigue siendo... No, no, pero que ahí se murió. Sí. Que se metió a Chavista, se metió a Chavista. Ahora tampoco... Lo castigó Dios. Bueno, pero él. Entonces, y salíamos, y yo, y peleábamos todas las noches, que teníamos unos tragos, peleábamos por la misma valla. Bueno, sí, pero ya, porque yo le decía, pero ustedes fueron muy brutos, porque fíjate una cosa, ustedes, por no aceptar, por no colegiar, ponte tú a quién le tenían rabia, Gilberto Correa, no sé quién, entonces se sacaron de la colegiatura a un montón de gente importantísima que habla en la televisión, y que gente culta, que gente inteligente. Ustedes se lo perdieron. Porque siempre hubo como una... Hubo como una discriminación, Orlando, con el periodista que hacía televisión, y siempre... Entonces, en esa época, y quiero hablar de esa época, porque también la conozco bien, mi papá perteneció a esa época. Claro, claro. Bueno, yo hablaba de eso con tu papá, yo hablaba de eso con todo, con Mujica, con padre Cache, con todo. Con Mujica, Héctor Mujica, sí, señor. Y bueno, en esa época, los periodistas de prensa escrita, eran los que se consideraban que eran la élite, pues, o sea, como que... Más nada. Y que lo demás no existía. Entonces, yo me acuerdo que me dijo... Porque... No me acuerdo si era que yo... Yo hacía, creo que el programa en la mañana ya. Me dijo, chicos, pero es que nosotros no podemos ampliar eso a la televisión. ¿Qué pasa aquí? Porque yo no voy a colegiar una Miss. Ah, ¿no vas a colegiar una Miss? Sí. Y Elizabeth Camino, ¿de dónde salió? Que era mi amiga y todo, pero era una Miss. ¿Te acuerdas? Que escribía en Venezuela gráfica. Claro que me acuerdo. Y otras otras que había. Marganela, o sea, había un montón de gente que eran gente desde la farándula a farándula. Bueno, total, que esa fue una peleadera. Hasta que uno le echó un mar, me dijo, mira, vale, estás graduado, no jodas más, estás graduado de periodistas, ya. Se acabó la discusión. Te colegiamos nosotros. ¿Pero te colegiaron? No, hombre, no, de palabra. Te colegiaron, de todas maneras, tú sabes que yo nunca me inscribí, yo estudié en la universidad, me gradué en la Universidad Católica, por cierto, ayer me encontré con mis notas certificadas por ahí, pero yo nunca me colegié, porque a mí eso me pareció importante. O sea, yo soy periodista porque estudié, porque trabajo como periodista, y yo no me voy a galeñar en un colegio en el que no creo, y hasta el sol de hoy no creo en ese colegio. Bueno, que ese colegio en realidad fue, tú sabes, más de lo mismo. Más de lo mismo. Eso no, pero para nosotros fue muy cómica esa época. Y, ah, perdón, y tuve un día, en ese momento fresca la discusión, Baja y Barra, le decíamos con Pota, que era el productor de Buenos Días, Venezuela, y me dice, coño, Landito, tenemos un problema, no puedes estar en la entrevista. ¿Por qué? Porque tú no estás colegiado, y ahí mandaron un oficio y no sé qué. Entonces el oficio además lo toma Rodolfo Rodríguez, y nos manda él una carta, mandándonos a evitar las entrevistas y a salir de pantalla cuando hubiera una entrevista. Mira, mi amor, y subí yo con ese maracucho atravesado con el escorpión, y le dije, mire, le voy a decir una vaina, usted se está poniendo la soga al cuello, usted le está dando a ellos el poder sobre la televisión, y ustedes saben a qué le tienen ganas ellos, a la televisión. A ellos no les importa el periódico ni la revista, ellos le quieren echar manos a esto, ser los dueños de lo que se diga en la pantalla. ¿Usted quiere eso? Ah, bueno, rapidito, rapidito, hágalo, hágalo, déle, entréle a ellos la pantalla. Y el tipo se quedó viendo así, pero bueno, ¿qué te pasa, Tich? Digo, que usted no puede hacer eso, ¿cómo le va a dar ese gusto a ellos? O sea, aquí no vuelve a... ¿Qué hace Gilberto Correa entonces? Cuando él esté presentando a la polaca, viene un periodista a entrevistar a la polaca y él se queda callado. ¿Qué es eso? Sí, es absurdo. Dígame, hoy en día cualquier entrevista, y te voy a decir, yo creo que la entrevista tiene sus técnicas, de hecho yo fui profesora en la universidad y una de las materias que daba la entrevista, tiene sus técnicas, pero el que conozca las técnicas debe hacerlo. O sea, ¿cómo me van a decir a mí que Gilberto Correa no podía entrevistar? Un buen conversador es un gran entrevistador. Es un gran entrevistador. Por lo general. Por lo general. Claro, hoy en día tenemos esta sarampión de medios y de influencers y de bailas que todos se creen capaces de entrevistar y se ven unas cosas horrorosas. Yo lo sé, yo lo sé. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, de ahí, perdóname esta bailoterapia. Sí, ahí tiene un teléfono con Parkinson, una cosa de esas. Tengo un teléfono con Malde Zambito, qué buena baila. Yo no sé por qué. Pero bueno, pero el cuento es que ahora ya se perdió todo. Hoy vi a un personaje que es técnico de radio, técnico de eso que arregla radio, dando un curso de autoayuda y de cómo relajarse y de cómo alcanzar esta vaina. Está bien. Yo digo que estos aparaticos son el verdadero, la verdadera torre de Babel. La cargamos todos en las manos ahorita. Sí, es verdad. Y bueno, eso es lo que han traído las redes. Y lamentablemente, si no hay una verdadera, digamos, reconocimiento de quién es cada quién, entonces caemos y el ciudadano cae en una cantidad de cosas que es lo que nos ha traído hoy en día a lo que nos ha traído, a la desinformación, sobre todo que a mí me preocupa tanto, Orlando, la desinformación. Gravísimo. Y el otro tema es, que esto lo quería tocar particularmente contigo, el otro tema es esta irascibilidad, se puede llamar así, esta intolerancia de la gente, porque el periodista tiene que ajustarse a lo que él quiera oír, ¿no? Y yo creo que hemos pasado por 25 años de oprobio que una de las graves consecuencias es precisamente esto, es la deformación de lo que es el periodista. El periodista no está ahí para decirte lo que tú quieres oír. Ah, claro. Yo siempre digo, yo no soy un DJ, yo estoy aquí para complacer peticiones. Yo digo lo que creo que tengo que decir. Y lo único que yo pido es que se me respete. Ahora, dígame lo que quiera, opine lo que quiera. Porque además te insultan. Con el insulto no ganas nada. ¿Entiendes? Entonces la gente cree que se, bueno, se desahoga. Porque es que lo que hicieron con este régimen, estas cosas también los medios, estos medios nuevos lo lograron, fue echarle a perder la piel a la gente. Entonces ahora la gente tiene, eso que habla, pues la generación de cristal. Todo les molesta, todo les ofende. ¿Entiendes? Entonces hay que tratarlos como con algodones. Entonces tú dices, bueno, y entonces, ¿dónde está la opinión? Imagínate, a esta gente de ahora le oye un análisis a, ¿cómo se llama el viejo este español que era groserísimo? Que tiene un cuento en la corte y todo. Camilo, o sea, se le da un ataque, le da una apoplejía. No, queda cancelado de una sola vez. Pero ya, pero ya, ¿me entiendes? Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Sí, y es una, yo creo también, ha sido culpa de algunos periodistas, y tengo que decirlo sin nombrarlo, pero ha sido culpa de algunos periodistas que entonces se ajustan a lo que es la tendencia. Ah, la gente ahora quiere oír que el 28 de julio ya Maduro se va. Entonces vamos a decirlo, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Y entonces, de repente llega el 29 de julio, por decirles algo, ¿no? O lo que pasó con Guaidó, no vamos para atrás, lo que pasó con Guaidó. Sí. Este, a mí me cayó el mundo entero encima y al final, este, yo me hubiera sentido muy mal si yo le digo una mentira a la gente. Yo, particularmente, hubiera dicho, dios mío. Espérate, y no te dejaban ni caerle a machetazo a Guaidó después que hizo lo que hizo. No. Pero tampoco así, el muchacho hizo lo que pudo, ¿qué querías? Que se matara. Exactamente. ¿Qué hizo? Entonces, ahora estamos en una situación que, por cierto, quiero hablar de un comentario que alguien puso ayer aquí en el programa que hicimos con el coronel Guevara. Alguien decía que yo un día decía una cosa y otro día decía otra con respecto a lo que podía pasar el 28 de julio. Bienvenida al club, me lo dicen todos los días. Pero eso no es verdad. Yo simplemente hago análisis de los escenarios día a día, Orlando. Entonces, por supuesto que los votos están para sacar a Maduro. Los votos están, y yo creo que están hace rato, pero ahora más que nunca. Pero el tema es que nosotros, como orientadores, porque yo creo que al final eso es lo que es un comunicador. Nosotros como orientadores tenemos que advertir de las fallas que hay, Orlando. Además, tú acompañas a tu entrevistado. Tú lo acompañas. Tú vas un poco acompasado o acompasado con él. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no hay el diálogo. No, porque tú cuando hablas con Faría opinas como Faría. Tú cuando hablas con Nito, no, 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 no. No tiene nada que ver. Yo no he dejado de pensar como pienso y no voy a dejar de pensar como pienso. Ahora, cuando uno habla con un personaje como el coronel Guevara, bueno, el coronel Guevara te pone en el sitio. Ahí sí no se puede uno caer en buste. Pero es que ayer el coronel Guevara, Orlando, si no has visto el programa La Tarea, explicó en detalle, minuciosamente, qué es lo que hay que hacer para que no haya fraude el próximo 28 de julio. O por lo menos, no para que no haya fraude, sino para que se demuestre que hay un fraude. Para protegernos, claro. No, no, pero no te preocupes. Yo me comunico con él diariamente. Nosotros tenemos una comunicación directa permanente. Entonces, tú sabes la campaña que él tiene, que me parece que es una campaña que hay que, claro, que hay que resaltarla, hay que seguirla, porque él está hablando, además, estamos hablando de un coronel del ejército, que sabe cuál puede ser la conducta de la Fuerza Armada. Déjame decirte, es un técnico de alto vuelo, de tan alto calibre, que yo le decía en este día a León Tony Saina, ahora hay que aterrizarla. En televisión decían una vaina, que una novela de la sociedad, esa vaina no sube cerro, pues esa vaina sí sube cerro. Bueno, este planteamiento tuyo, ahora hay que aterrizar a la gente. Me acuerdo que le puse. Así como hablaba el muchacho aquel de la batola blanca y la sandalia, hay que ponérselo en parábola, para que la gente asimile lo que está diciendo. Porque él es un tipo de tan exquisito conocimiento técnico, y tan analítico, claro que él te pone toda la cosa con pelo diseñal y fórmula química y tal, pero el lector desapercibido se enreda o no entiende. Lamentablemente es así. Entonces hay que ponerlo en palabras llanas, sencillas, y hay que divulgar el mensaje. Yo creo que el trabajo que se hizo ayer, por cierto que le voy a pedir a producción, que esté pendiente de cortar las partes técnicas que explicó y que las reguemos, que explicó el colonel Guevara y las reguemos por nuestras redes. Tenemos que hacer el trabajo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y eso no quiere decir que nosotros estamos diciendo, ay no, que no hay esperanzas, porque ese es el tema, que la gente dice, bueno, pero ¿por qué tú le quitas las esperanzas a la gente? No. No se trata de eso. Patricia, ya no se está hablando de que no hay esperanza. Ya se está hablando, y la gente tiene que ser muy tonta para no entenderlo, de que sí hay esperanza, sí hay los votos, sí se va a poder. Ah, pero puede haber una trampa en las máquinas, puede haber una trampa en las mesas, pero si llegamos allí, que puede ser la otra trampa, ¿me entiendes? Entonces, contra todo eso es que tenemos que vacunarnos. Pero nadie está diciendo lo contrario, hay que ser gafo para ver a este pobre más solo que el caucho repuesto y la otra llenando avenidas y calles y estadios y todo. No hay comparación. Que sobre eso, vamos a mostrar la producción, las imágenes, lo de hoy fue patético. Orlando, hoy fueron capaces de romper una carretera, la rompieron, y además que se ve en las imágenes, Orlando, se ven en las imágenes que el asfalto está perfecto, que eso no había que romperlo. Está fresco. Está fresco. Estaba fresco. Acababan de bachear esa calle. Exactamente. Rompieron el bacheado, que era el único que podían romper rápido porque estaba fresco. El bacheo lo rompieron por completo. Eso, eso ya no tiene perdón de Dios, para decir como decían las vías de la casa de uno. Porque eso es demasiado. Eso es demasiado. Pero lo que pasa con todo esto, que pareciera que no se dan cuenta que su desesperación los delata, los delata, porque además que en esa carretera te piden un carnet para ver si eres o no eres chavista para dejar de circular. O le hicieron una carretera a los compañeritos del partido para que pasen por otro lado. Ahí perjudicaron a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero ahí, yo sí te voy a decir una cosa, que yo estoy 100% segura de la determinación de María Corina Machado. Hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Cruzó, vamos a poner las imágenes porque cruzó montada, es un camión. Mesa, papá, mire. Tienen trancado. Rompieron. Ah, se la llevaron. Dígale a los muertos. Y la gente disfruta, además. Al final del cuento, ¿quién gana? ¿Quién es aquí la heroína? ¿Quién protagonizó la historia? Ella, ella. Ellos quedaron como unos baulas y ella salió airosa. Y la gente sale airosa. Claro, cuando gana tu candidata, tu candidato, tu gente, tú eres feliz. Ese es como ayer cuando ganó la Vinotito. Todos, todos éramos Vinotito. Hoy, hoy le ganó México. Por cierto, que no lo comenté al principio. No, ayer, no. Ayer, no es usted. Ah, fue ayer. Yo pensé que era hoy, porque yo de fútbol, se ve la que no sé nada. Patricia, acuérdate que a mi edad no me puede hacer esos chistes. Me lo agradezco. Bueno, ayer, yo pensé que había sido hoy, porque hoy fue que yo me decí con la noticia, bueno, yo nunca me entero de nada de eso, pero yo estoy súper contenta, porque además, creo que hay un tema con unos mexicanos que no lo quieren, como que van a impugnar, van a decretar fraude. Porque, chicos, ellos fueron sumamente duros. Yo no quise decir nada, me quedé como si nada. Pero un tipo no puede decir, en el minuto tres del juego, uno de los locutores mexicanos dice, pero por supuesto que Venezuela jamás le puede ganar a México, porque Venezuela nunca le ganó un partido a México en este tipo de encuentro. Yo me quedé calladito, le mandé mi cartita al niño Jesús y me quedé tranquilito. ¿Quién? porque no fue el gol, que fue una maravilla, el que atrapó el arquero. ¿Tú sabes qué es eso? Eso pasa uno en cien, que un arquero atrapa un penalti. Eso, eso, no lo vi, pero creo que, creo que tiene mucho mérito. Claro. Eso es lo que tiene mérito, a verles ha atrapado los goles en los penaltis. Por cierto, Orlando, que a mí me llama la atención, el eslogan en esta temporada de la Vinotinto es Tengo Fe y hay un componente religioso, pero impresionante en la campaña electoral, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, tú sabes muy bien, yo lo comento en el programa que salió hoy, tú sabes muy bien que uno de nuestros grandes enemigos, tenemos varios, uno de ellos es que somos un pueblo hípico, solo jugamos a ganador. Si va ganando, tú apuestas a él, tú no apuestas al que no vaya ganando, al que está perdiendo, o al que empiece a perder, te vas de ahí. Entonces, somos un pueblo como huérfano que anda buscando siempre quien lo adopte. Nosotros siempre, hoy lo digo, nosotros siempre andamos buscando el otro Simón Bolívar, el otro José Gregorio, la Coromoto, la Chinita, ¿quién nos saca de aquí? ¿Me entiendes? Y entonces, a María Colina la enfocaron por allí, la gente la metió por allí, es verdad que la gente la metió por allí, pero bueno, aparte de que la gente la metió por allí, y ahora resulta que ellos también se abrazaron a esa fe de la gente, porque eso es mejor que lo que haga cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí te están metiendo en el mundo mágico, cuando tú entras con el componente mágico del venezolano, cuando tú te ganas el mágico, te lo ganaste todo, es decir, cuando tú eres una persona, como Amador Bentayán, que todo el mundo te adora, ya está, no hay para dónde correr, no hay para dónde correr, igualito, en María Colina ahora, bueno, imagínate que es una mujer que lo que le regalan son rosarios, a todas partes que van le dan un rosario, entonces eso, a la gente la vuelve loca de la emoción, ¿por qué? porque apela a su pensamiento mágico, religioso, y eso no tiene competencia, ¿me entiendes? No hay manera de que alguien se le pueda parar al lado, y el otro haciendo disparate, que además ya lo pintan en todas partes, en las caricaturas, de todos lados, como un demonio, esta es una guerra del bien contra el mal, esta es una guerra donde el bien, la fe, el poder de Dios, le está ganando al demonio y a sus secuaces, que son el régimen, eso está a la vista, eso no aguanta, o sea, no hay que ser sociólogo para llegar a entender eso, mírame eso, mírame eso, y ella, impresionante, de verdad, y ella generalmente en esa mano que se mueve tanto, generalmente tiene amarrado un rosario, pero yo, yo también lo haría, cuidado, porque, yo también, está en peligro, está en peligro a toda hora la pobre, ¿entiendes? Bueno, mira, ahí está subiéndose una hermanita, una monjita, ella, ella, eso, ellos lo llevaron muy bien, pero ella no lo programó así, pero, ¿qué pasó? Que cuando, este, pasa a ser la fe del pueblo, la esperanza del pueblo, la luz del pueblo, eres el cielo, eres la tierra prometida, y eso es lo que pasa, y ahí le van a dar el rosario. Entonces, en ese caso, Orlando, ayer yo decía que mientras más expectativa y fervor hay, yo creo que la frustración va a ser mucho más grande si no se logra el objetivo el 28 de julio, ¿no? Este, y eso, a mí, a mí de verdad me preocupa mucho, me preocupa mucho porque, y a ti te tiene que pasar, nosotros tenemos mucho tiempo en el exilio, tú tienes más de 20 años, yo tengo casi, yo tengo 19, pero nos sigue pegando eso, o sea, seguimos siendo afectados terriblemente, cuando pasó lo de Capriles, este, con Guaidó, no porque me lo esperaba, este, pero, pero yo caí, todos caemos en tristeza, en una tristeza profunda. Total, absoluta, no, esta vez, ¿qué siento yo que va a pasar? Ok. Yo hice una broma que yo, tú sabes que yo soy un echador de vaina profesional, bueno, yo le llamé predicciones, pero yo siento que se ha hecho tanta bulla con esto, que mucha de la gente dura del lado rojo se va a desinflar, se van a desinflar, se van a desinflar, porque volvamos al punto, porque acuérdate que esos también tienen adentro su venezolano religioso creyente, y cuando ese tipo le diga a su tía, a su mamá, a su mujer, diga, mira, mira, yo creo que esto ya es una cosa de Dios, cuidado, te vas a oponer a la voluntad de Dios, que eso no se les ha dicho, pero se les va a decir, y tú sabes muy bien que no hay nada más católico y creyente que un militar, los militares, digo yo, que son, primero llaman al capellato, a ver si esta noche se pueden contar con la mujer, así lo forman, así lo forman, tú lo sabes, entonces, imagínate, tú, que ellos vayan a ir contra la voluntad de Dios, porque eso es lo que estás haciendo cuando te enfrentas, en este caso, a María Corina, porque María Corina es la voluntad de Dios, María Corina en este momento es la salvación de Venezuela, eso es lo que representa, lo que significa, entonces, cuando eso está allí, cuando eso está allí, no se puede contra eso, pero supongamos que todavía hay un grupo severo y ácido que dice, esto va porque va y manipulan la cifra y trancan la vaina y sabotean la versión, esta vez, este no es el pueblo, fíjate lo que te voy a decir, este no es el pueblo que fue a Miraflores el 11 de abril, este pueblo es infinitamente más voluminoso e infinitamente más decidido, ¿por qué? porque recuerda perfectamente lo que le hicieron y recuerda perfectamente por qué no se cumplió su voluntad y quiénes no cumplieron su voluntad, Venezuela ya no va a volver a aceptar que le dejen el muñeco vivo, Venezuela ya no va a volver a aceptar que no se llegue hasta el final, el que le puso esa frase hasta el final, no sé si lo sabía o no, presumo que lo sabía, que fue alguien muy inteligente el que creó lo de hasta el final, porque hasta el final es hasta el final y esto va a llegar hasta el final, ellos verán cómo llegan, si llegan completo, mocho o no vivos, ese es otro tema, pero hasta el final se va a llegar, esto tiene que resolverse el 28 de julio, ahora bien, lo comentaba hoy, no sé si con mi mujer, con quien lo comentaba, que la gente, ah, con el tema de Bolivia, el hombre ya está preso y tal, bueno, los golpes no son así, los golpes no siempre se dan el día que se dan, los golpes siguen horadando por dentro y por debajo y los golpes siguen rumiando el poder y corroyendo y sacándole tajadas hasta que le vuelven a dar el otro zarpazo, recordemos Venezuela, esto ocurrió el, 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 cuando fue el 20 de noviembre, fue el que pasó del 57 y a Pérez, no lo tumban, no lo tumban sino hasta el 23 de enero y durante ese tiempo fue para acá y para allá, para acá y para allá, bueno, a lo mejor los vamos a tener que estar dando dentelladas desde el 28 de julio hasta no sé cuándo, pero lo que sí nos asegura eso, es que esa famosa transición de seis meses no va a existir, eso no va a existir, eso es lo que se produzca, la primera fricción seria, esa fractura termina con el ascenso al poder del ganador de las elecciones, en este caso, que ha fallado hasta este momento con este tipo de cosas es la resistencia ciudadana en la calle y también la represión, Orlando, ¿qué diferencia ves tú ahora con esto? ¿Tú crees que la gente sí va a resistir y que los militares no van a reprimir? La gente va a resistir una, eso va a ser importantísimo, la gente tiene que entender que ellos son los que van a comandar a los militares, ¿qué quiero decir con esto? Que al resistir la gente, el militar no va a poder hacer otra cosa que ponerse al lado del pueblo, el militar ya sabe que va a desobedecer y los mandos saben que los van a desobedecer y no te quiero dejar afuera un importantísimo grupo por no decir todo de la policía que son los que tienen clarísimo lo que van a hacer lo que tienen que hacer porque tú sabes muy bien que el militar es cómodo y muy volvimos a lo mismo pues muy remolón va a llamar al capellán mire y si yo le pego un tiro puede ser una pierna en un bracito es que padre no quisiera pecar no sea pecado el policía se lo lleva en los cachos y se lo llevó ¿me entienden? cuello no retoña el policía no está creyendo en baile y esos están ahí también y esos van a estar al lado del pueblo aún está entonces esto dependerá también mucho y yo creo que María Corina ha demostrado resistencia y ha demostrado valentía esto dependerá mucho de la guía de María Corina ¿no? ¿o tú crees que el pueblo simplemente se guiará a sí mismo? no, no, no no, ella varía ahora lo que no vas a ver es a María Corina en un canal de televisión o en una radio diciendo salgan a la calle y caiganse a tiro y no sé qué María Corina va a guardarse hasta que le aseguren que se pueda asomar a hablar y arengar a la gente o la va a arengar desde algún lugar seguro y entonces lo que sí tendrán que ir haciendo y lo van a hacer nuestra policía y nuestros militares que están 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 es por supuesto este proceder a limpiar a limpiar la calle y a hacer que esta gente este entienda que se acabó entienda que se acabó Orlando ¿y tú cómo ves específicamente a Maduro y a Cilia? ¿tú crees que ellos entienden ya que se acabó? porque yo los veo a ellos mucho más débiles por ejemplo que el caso de Diosdado Diosdado sí que no se va a creír pero por nada del mundo pero ellos dos porque Diosdado es un energúmero loquito y además él está muy seguro o sea lo que le pasa a Diosdado es que Diosdado está blindado él tiene su salida él tiene su escape él tiene todo resuelto Maduro es un secuestrado entonces Maduro y la mujer aparte de que están secuestrados están vigilados no se pueden mover para ninguna parte porque no los dejan porque no los dejan Maduro está 5% a negociar Maduro está loco por negociar Maduro no ha negociado bueno porque y no se sabe no se sabe si hay algún emisario de él negociando pero Maduro se sienta a negociar antes de las 6 de la tarde pero seguro con tal que le conserven por supuesto salvaguardan su vida su mujer su familia y su real y qué opinas tú de eso porque Orlando la gente también se molesta cuando uno dice yo sí a mí no me importa que lo dejen ir a mí no me importa con tal de que liberen a Venezuela por Dios los reales los reales se vuelven a ser mira yo fui de los que más gritó esa noche en el Ministerio de la Defensa porque cuando hablaron de lo de Cuba pero ¿por qué? porque lo teníamos preso lo teníamos preso decían uno cuando ven que lo estaban mandando que si Maracay que si la aviación se iba a levantar ya esta vaina se lo llevó quien la trajo no porque es que va a duelo va a levantar los aviones pero dile va a duelo que si levanta un avión le metemos un tiro a este no 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 eso no es así eso no es así ah bueno está bien pero aquí no aquí el conejo no nos tenemos por las orejas ¿entiendes? entonces aquí que se vaya que se vaya donde quiera donde quiera donde quiera se vaya todo el que se quiera ir es más yo ya lo hubiera dicho bueno señores quiero que sepa que cuando el gobierno se muestra por el año 28 si desde ahora se quieren ir pueden irse llévense lo que quieran arranque arranque después hay mecanismo para resolver y recuperar lo que haya que recuperar ¿entiendes? pero no hace falta ponerse soviéticos con esa vaina claro a mí me gustaría que tú me me puntualizaras aunque ya lo has dicho durante toda la conversación que hemos tenido las diferencias que tú ves entre esto y el momento de Capriles por ejemplo y el momento de Guaidó ¿cuál es la diferencia? ¿por qué ahora sí? ¿por qué esta vez sí? el momento de Capriles fue un momento deprimente deplorable porque nadie le había dicho a Capriles que las Fuerzas Armadas no lo iban a respaldar a él lo llamó un loco y lo asustó y él se asustó si es verdad eso de que vas a ocasionar una matanza ¿cómo vas a permitir que no sé cuántas personas pierdan la vida y no sé qué? bueno lo asustaron lo asustaron y él se asustó y dijo no, no, bueno yo no gané y eso tú sabes que en la historia hay varios anillos otras de esas están las elecciones que le ganó Jóñito Villalba a Pérez Jiménez en el caso de Guaidó es realmente triste es realmente triste porque cuando Guaidó pasa por Washington y la Casa Blanca rubrica aquel respaldo de 60 países hay que ser muy blandengue para devolverse de allí nadie nadie le dio el permiso a negociar el futuro de Venezuela a cuenta de que si el país está dispuesto a sacrificarse para salir de esto ¿quién eres tú para quitarle al país sus ganas de salir de estas lacras? y eso que hicieron él y su compañerito de fórmula mira esa imagen de esos dos bolsas parados ahí en la madrugada antes del primero de mayo eso era lo más triste que yo podía haber visto el 30 de abril cuando ellos sabotearon la intervención de Venezuela la sabotearon y el otro enano en el rúmeno nosotros necesitamos que venga a rescatar pero ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? una alarma de Simón Bolívar eres tú ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? yo siempre he dicho Orlando que este proceso ha durado tanto porque hay que salir de unos y de otros y yo creo que en esta oportunidad vamos a salir de unos y de otros esa es otra diferencia que yo veo ¿no? absolutamente no solo saldremos de unos y de otros sino que creo que de ahora en adelante hay que hacer en los huecos más chiquiticos al filtro ya se acabó definitivamente ya se acabó ya se acabó ahora sí es verdad que hay que medir a la gente por su actividad por su currículo por lo que ha hecho es decir hay que poner en primer plano la meritocracia la verdadera meritocracia y no llamar líder a todo el mundo Orlando no llamar líder a cualquiera que pase por ahí no, no, no es que hay mecanismo Patricia para eliminar la necesidad del líder ¿entiendes? hay mecanismo para eliminar hasta ese sistema electoral carnavalesco y ridículo eso se puede eliminar porque tú puedes escoger los hombres por su capacidad por su propiedad ¿de qué le ha servido a Venezuela que uno fueran adescos o que uno fueran copellanos o que uno fueran independentistas o que uno fueran del MAS ¿dónde ganamos? ¿dónde están los libros de las 200 libracos de la filosofía política del MAS o de ADE eso no nos sirvió para nada ah, nos sirvieron hombres muy importantes independientemente de que fueran o no fueran adescos o copellanos o comunistas porque nadie puede negar la capacidad de ciertos hombres que tuvimos nosotros de todas las tendencias Gustavo Machado Héctor Mujica Luis Herrera Campi ¿cómo se llama? Rómulo Betancur ¿me entiendes? dígame Rómulo Betancur Moisés Moleiro Moisés Moleiro un partido mira un partido que le da la espalda a Rómulo Betancur primero y después a Carlos Andrés Pérez ese partido no sirve para nada ese partido no sirve para nada exactamente porque le faltaron el respeto a un pensamiento no un tipo a un pensamiento eso es muy importante fíjate que a mí cuando me preguntan ¿por qué voy a votar aquí en Estados Unidos? yo digo o me preguntan si soy republicana o demócrata yo digo no yo soy ninguna de las dos cosas yo voy por el pensamiento y por el personaje y por el ser humano y por el hombre yo no me voy a ir porque si soy demócrata republicana sino por la persona que yo considero que le puede dar más a Estados Unidos y a toda la región porque es que uno no vota aquí nada más como estadounidense sino como venezolano como venezolano ¿quién nos va a ayudar? ¿quién nos va a dar la mano? ¿quién nos ha dado la mano y quién nos lo va a dar? pues está clarito eso está clarito el que no entienda eso pues está haciendo su cosa fuera del perol ¿por qué? porque no 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 como yo digo pues usted no va a decir algo no ya yo como un gobierno enemigo tengo y esta reencarnación no me he hecho dos gobiernos encima hablando de las cosas que aparte que de verdad Patricia gracias a Dios yo no sé nada absolutamente nada de eso no sé cómo piensan los demócratas ni sé cómo piensan los republicanos yo soy igualita mira yo llegué aquí y yo me quedé loco cuando yo vi que el Miami Herald era un periódico de izquierda y digo pero ¿y esta vaina? el Miami Herald pero entonces yo estoy viendo la película mal y así como eso me empezó a pasar todo con todo y yo no 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 déjame no tratar de entender esto porque estoy muy grande ya pensaba así es yo revisaré yo revisaré las propuestas migratorias y revisaré las propuestas globales es decir regionales y ahí miren sí 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 que eso es lo que a mí me importa realmente es que esa tiene que ser la vuelta esa tiene que ser la vuelta porque no sé no sé yo te lo juro han empastelado tanto lo de la entrada y la no entrada y la migración y se le da el permiso y no se lo da y sí pasa por Texas pero no pasa por California yo yo no entiendo nada yo no entiendo nada lo lamento pero no entiendo nada yo quisiera poder ayudar a esa gente y no puedo porque no se coja así es mira Orlando bueno vamos a tener más conversaciones de aquí al 28 de julio además te queremos invitar formalmente a que estés con nosotros en el operativo de alguna manera si sea por Zoom el día 28 porque eso esa jornada parece que va a ser muy larga haremos de aquí para allá y de allá para acá porque yo ando en eso más o menos también así es gracias y bueno invitar que creo que este es el último fin de semana de la ciudad de Hotel Celina yo te oí yo te oí con la obra de la nena del Nuri y dije espérate el sábado que vengas a ver la ciudad de Hotel Celina así es pues nosotros estamos este viernes y sábado y listo pero después creo que viene otro proyecto ¿no Orlando? y hay otro proyecto ahí mismo y nuestras entradas están en ticketplay.com pero además está Elvita y yo empezamos precisamente el viernes ahí mismo en el hotel vamos a empezar ella y yo a mover una obra que ya tenemos un tiempo leyendo que vamos a hacer juntos que se llama Elba y Joff es una obra muy bonita ay pero eso yo lo quiero eso no me lo voy a perder yo ah tú vas a ver te puedes divertir mucho porque está muy hermosa está muy hermosa fue una obra que yo escribí y ella la tenía hace tiempo y entonces le digo mira Elba y él me dijo yo quiero hacer esa obra pero yo quiero que tú la dirijas bueno yo la dirijo no 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 yo quiero que tú la dirijas en escena wow me dijo claro porque tú la vas a dirigir en escena pero mientras estamos haciéndola vamos a hacer lo que hacemos nosotros siempre en los ensayos nos ponemos a hablar Pepa y a contar anécdotas de lo que nos ha pasado aquí porque mira que a nosotros nos han pasado malas pero no tienes idea claro pero lo que nos ha pasado a nosotros le llegue ensayando rodando por ahí entonces quedamos en eso bueno estoy anotada ahí ya sabes seguro claro que sí gracias Orlando bueno muchísimas gracias y gracias a todos cuídate bueno vamos a ir a un corte al regreso no se pierdan los comentarios de José Antonio Colina con respecto a estos dos venezolanos que asesinaron a una jovencita de 12 años que es lo que pedimos para estos asesinos ya regresamos gracias a todos